¿Qué es la meditación en silencio? Esa revelación, en el caso de las transmisiones, las hacemos con dirección para que puedan ser útiles también aquellos que comienzan o como una inspiración, nunca como una regla ni como algo que así se medita y así se sigue. Es bajo la inspiración, ¿verdad? Entonces, bueno, pues contentos de poder transmitir, también contentos de que varios de ustedes han estado ya escribiéndonos, interesados en su apoyo para el canal. También hemos recibido ya la primera ayuda, tenemos que dar las gracias a México, al DF y bueno, pues gracias y vamos a seguir esperando que entre todos podamos aportar ese granito de arena para esta difusión. Y bueno, pues haciendo el canal nuestro, ¿verdad? Que pueda seguir siendo de todos. Bueno, vamos entonces apagando las luces, por favor, para comenzar. Vamos a ponernos en una posición cómoda, buscando que nuestra columna vertebral esté en posición vertical. Vamos a dar gracias infinitas, antes de comenzar, por la oportunidad de la difusión de este gran mensaje, de esta obra interior, que a nadie se le impone, pero que en forma voluntaria cada uno participa. Por su propia búsqueda interior, que pueda ser ese granito de arena de ayuda a la humanidad. Y en esa inspiración de agradecimiento a la misma divinidad, al venerable maestro Samael, nos ubicamos en este lugar, en este momento. Nos llenamos de toda esa energía en nuestro corazón. Como anhelo de paz, de amor, de felicidad. Conectándonos con nuestro ser interior, con nuestra conciencia. Esa parte interior que nos guía desde adentro. Y que es esta misma reflexión. Este mismo momento de silencio interior. Este mismo momento de silencio interior. Este instante de silencio interior. Este instante de comprensión serena. Relajamos nuestro cuerpo físico. Y llenamos nuestro aire, nuestros pulmones de aire, de prana. �Schema. Inhalando por la nariz, Qingera. Exhalando, 2. 1. 2. 1 2 1 2 y observamos también nuestro centro de emociones le ordenamos que se relaje e imaginamos que un aura de protección hermética nos rodea, nos envuelve permitiéndonos relajar nuestro centro de emociones transformando cualquier impresión negativa en este momento de reflexión realizamos el mantra en el camino en el camino en el camino nos envuelve Suelos, 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 dejen que ese prana a través del aire fluya por todo su organismo, por todas sus emociones, en ese vaivén natural, en ese ritmo natural, como cuando fluye un río. Así sentimos que nuestras energías vitales y emocionales fluyen en forma natural, limpiando, transformando con ese mismo fluir, como fluye la vida, sin tensiones, sin ningún tipo de estrés. Hamsa Sao 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 Y dejamos también fluir ese mundo de pensamientos que se va relajando, que se va serenando, que se va conectando con ese universo, esa energía primordial, natural y maravillosa. Sao 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 nos sentimos por unos instantes inundados de paz donde nuestra conciencia se expresa en forma de silencio interior donde nuestra conciencia es el silencio que sabe escuchar y que bien puede estar escuchando en este instante cualquier manifestación egoica que desde nuestro interior esté procesándose pero refugiados en ese silencio interior nos resguardamos de la identificación y entramos en un estudio de nuestra psiquis y vamos a revisar este día de nuestra vida que es el reflejo de toda una vida con sus múltiples existencias vamos a hacer una reflexión retrospección simple enfocándola a nuestras obligaciones en las organizaciones humanas enfocándolas a estudiar ese buen dueño de casa si estamos cumpliendo con la vida humana con la vida humana o si por el contrario ha habido mucha pereza desidia dejadez o estrés o estrés hiperactividad enojo justificaciones mirándonos mirándonos interiormente vamos a observar con toda sinceridad si en nuestra casa hay un buen amo de casa una buena ama de casa muy bien vamos a observar y y se s las 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 s las Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál es el rol de mi vida? Gracias por ver el video. 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 Ahora saben la respuesta. No existe el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así sabrás. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. . Gracias. 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 Vamos a transformar todas las impresiones que recibimos. podemos ir abriendo nuestros ojos. nuevas luces más fuertes, ¿verdad? Gracias. 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 Esperamos que se haya podido transmitir también sin ningún problema y pues si alguien quiere comentar algo con el mayor de los gustos. no es un conflicto sin ningún problema. Gracias. 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 Muy bien, pues para eso es este trabajo, ¿verdad? Para cumplir como buenos dueños de casa porque es parte de la vida, pero para hacerlo internamente de una manera más liberadora. Finalmente el ego no nos deja hacer las cosas en forma liberadora, ¿verdad? Decimos, pues tengo que, no sé, trabajar y lo hago con pesadez. O a lo mejor incluso lo hago con mucho gusto, pero ahí me quedo, ¿no? Siempre hay algo más creo que podemos comprender. Creo que en meditación podemos darnos cuenta que siempre hay algo más. Que la vida no es solamente el cumplimiento de las obligaciones cuando bien se cumplen, porque también uno observa que surgen defectitos ahí, ¿verdad? Que no le permiten a uno cumplir correctamente. Uno comprende con la meditación que a lo mejor trabaja porque tiene que hacerlo, ¿no? Se va a la oficina porque tiene que hacerlo, pero cuando no tiene que hacerlo, pues ahí es donde uno ve la diferencia, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta que hay una cierta mecanicidad de un grado o de otro y que en ella entonces viene mucho el desfile de los defectos que ya sabemos. De tal manera que cuando algo cambia en esa vida mecánica, como lo que nos comentan, que se descompuso el coche, como no es algo que sucede diario seguramente, pero cuando sucede, entonces afloran en nosotros aspectos que no nos dábamos cuenta. Porque como estábamos tan metidos en esa mecánica, creyendo que todo va muy bien, pues claro que ahí tenemos una buena oportunidad, ¿no? Y entonces uno termina dando las gracias, ¿no? Alguien también me comentaba, es que fíjate que le está yendo muy mal a tal persona, tal y tal y esto. Y es pues claro, humanamente uno quisiera, ¿no? Que no pasaran esas cosas. Pero luego la reflexión es, si hemos de pedir ayuda para esa persona, para ese hermano, siempre hay que pedirla de acuerdo a la ley y que de acuerdo a lo que la divinidad pues nos esté ayudando en el momento, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, pues nos tratamos de evitar esos momentos difíciles sin saber que nos están ayudando ahorita y no sabemos en un año qué va a venir, ¿verdad? Entonces a veces mejor es tomar la medicina en forma humilde, ¿no? Lo más que podamos. Y bueno, pues viene a colación por esto del buen dueño de casa, ¿no? Creemos que el buen dueño de casa es cuando me va bien nada más. Y no nos damos cuenta que la vida tiene altibajos y que a veces cuando estamos muy arriba nos está avisando que viene la bajada y a veces cuando estamos muy abajo nos está avisando que ya viene la subida, ¿verdad? Todo es parte de un mecanismo de la vida, pero en ese mecanismo hay que aprender a salir. Y bueno, pues no sé si más o menos es útil. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno. Qué bueno. Todos tratamos de hacerlo, pero ahora en grupo pues nos apoyamos, ¿verdad? Y también pues meditamos como en una profundidad mayor nuestra lectura del tema anterior porque es tan, tanta sabiduría que hay ahí en lo simple de la vida, ¿no? Por eso se dice que a veces un campesino puede tener un nivel del ser más alto que una persona muy estudiada, ¿no? No es una regla, pero porque a veces la sabiduría de la vida diaria, de lo simple, pues ahora sí que como decía el Dalai Lama, ¿no? Pues es la verdadera sabiduría. ¿Verdad? Bueno, pues gracias a los que están también ya por internet. Saludos a todos de las ciudades que estábamos viendo que ya se están conectando nuevamente y bueno, pues esperamos vernos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches.